Hermanos queridos, estamos en el día de Navidad, ¿sabéis, no? La de novena, la octava de Navidad, es exactamente un día único, como ocurre en Pascua, ¿no? La octava de Pascua. La Iglesia, siguiendo un poquito la tradición de Israel, las grandes fiestas, la vives así, la sabes vivir así. Es demasiado grande el misterio que hemos celebrado y que estamos celebrando, que un día no basta. Un poquito como saborear la vida eterna, ver este misterio grande de la encarnación que dura una semana. ¿Para llevarnos adónde? A pregustar el misterio de la vida eterna. Este gozo grande de la encarnación, de la Navidad, nos lleva, nos conduce al gozo infinito, a la alegría infinita, que será la vida eterna, la alegría de Pascua. Estas dos imágenes, estas dos, ¿cómo decir? Estas dos pinturas que la Iglesia nos pone delante, siempre van juntas, Navidad y Pascua. ¿Veis? Los mismos signos que hemos encontrado y que encontramos en el Evangelio de Navidad son los signos que encontramos en la Pascua. Y es impresionante la sabiduría de la Iglesia que hoy, en esta fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, nos pone delante, nos pone delante la Pascua. El éxito de la encarnación, el motivo de la encarnación, la Pascua, la Pascua. Dios ha tomado carne para resucitar la carne, para librarla, todos nosotros, de la angustia, de la esclavitud al pecado, a la muerte. Y es fantástico, hermanos, lo repito, es fantástico, porque una gruta, una gruta como una tumba, un establo como un sepulcro. Ahí, el pesebre, ahí donde ha sido puesto el Señor, la iconografía oriental lo dibuja, lo pinta como una tumba. Y es así, hermanos, la tumba que aparece hoy en el Evangelio. Estamos amados, amados por la Iglesia, amados, conducidos por manos, somos débiles. Muchos ya han vuelto al trabajo, ya es, quizás la rutina empieza otra vez. Quizás no has tenido ni tiempo, ¿no?, para darte un momento y decir, oye, es fiesta, que ya empieza otra vez. Y los problemas con tu hijo, el problema con tu mujer, el problema con tu marido, y tu marido que se ha ido, y tu marido que te ha dejado sola, y tu mujer que no te entiende ni pasada de nada, nada, nada de nada, ¿verdad? Me han enviado un dibujo, ¿no?, un poquito cómico, ¿no?, interesante, porque estaban José y María, con un móvil, que se están echando una foto y dice, dice José, oye María, vamos, antes que nos quiten aquí el pesebre, el Belén de casa, tomamos una foto, un selfie con nuestro hijo, con el bebé. Digo, claro, es una cosa así, ¿no?, para reírse, pero es cierto, ¿no?, todos nosotros nos gustaría tomarnos una foto y que esta foto se convirtiera en eternidad, ¿no?, el motivo, ¿no?, de las fotos son estas, ¿no?, fijar en una imagen algo que nos gustaría recordar y que quizás, más que recordar, nos gustaría seguir viviendo. Es como si a los apóstoles les hubiera gustado hacer una foto, un selfie con Jesucristo resucitado, para bloquear, para decir así, para parar este gozo, esta alegría, esta experiencia, ¿no?, y esto se puede entender, ¿no?, lo que vivimos nosotros cuando vamos a la montaña, una fiesta o algo, también Navidad, no sé, ¿no?, hacer ahí fotos, fotos, luego esto llega a ser compulsivo para ponerlo luego en Facebook, en Instagram y todo eso, y las uñas nuevas, o el peinado, o la comida que hemos hecho y todo, ¿no?, pero aparte de eso, es verdad que a todos nosotros nos gustaría eternizar los momentos más bonitos, más felices de nuestra vida. En la iglesia es posible, y hoy, con esta liturgia, está clarísimo, en la iglesia no es un selfie lo que tenemos que tomarnos con los hermanos, con los amigos, con la familia, con los hijos, con Jesucristo, nacido o resucitado que sea, no, es que lo vivimos, este es el memorial, el selfie eterno que el Señor nos da, en la iglesia, con la liturgia, con la palabra, con los sacramentos, con la comunión con los hermanos, y en el camino, esto lo vivimos, de verdad como un antícipo de cielo, como un selfie del cielo, pero eterno, pero algo que, hermanos, ¿qué decir?, que esa experiencia de Juan es para ti y para mí, como la experiencia de Esteban es para mí y para ti, es tu experiencia y mi experiencia, experiencia de nuestras comunidades, de la iglesia, lo mismo, Juan, el discípulo, que ha sido llamado por el Señor, y que se había quedado abajo de la cruz, por miedo, por lo que sea, pero estaba allí, quizás no podía alargarse, alejarse de María, no sé, no sabemos, pero estaba allí, y ha escuchado en tu nombre, en mi nombre, las palabras del Señor, mujer, aquí está tu hijo, hijo, aquí está tu madre, ahí se cumple el misterio de la iglesia, ahí se cumple el misterio en que la iglesia nos acoge, nos adopta, nos ha adoptado, y nosotros estamos llamados a acoger a María, a acoger la palabra de la iglesia, a acoger las palabras de los ángeles, ir a ver, os anuncia un gozo enorme, dice los ángeles, ¿no?, a los pastores, ve, ir, allí, en Betlen, allí, en esta cabaña, en esta gruta, en este establo, sucio, ¿cuál es el signo?, ¿cuál es el signo?, el mismo, que va a encontrar Juan con Pedro, en el Evangelio de hoy, las vendas, esas vendiduras, la iglesia hace lo que ha hecho María, en todos nosotros, nos pone con sus manos, es decir, con los sacramentos, y con las palabras, nos reviste de estas vendiduras, esas vendiduras que en el mundo son signos de muerte, de hecho, en la iconografía oriental es lo mismo, ¿no?, si veis el nacimiento de Cristo y la resurrección, están muy, muy, muy parecidos, ¿no?, son las mismas vendas, enseguida uno se le da cuenta de eso, ¿no?, los ángeles, encima de la tumba, ¿no?, y las vendas allí. Estas vendas, que eran el signo, el niño dentro de estas vendas, un niño aparecido en el seno de María, y en este mundo, por obras del Espíritu Santo, por un misterio grande, allí no se ve, pero en la tumba no se ve, se ven las mismas vendas, puestas de una manera tan singular y tan especial, rarísima, nuevísima, que ni se hubiera podido imaginar esta forma de haber sido, de que las vendas hubieran sido puestas. Si de verdad el cuerpo de Cristo hubiera sido robado o sacado de ahí, claro que las vendas no hubieran sido puestas en aquella forma. Un exegeta italiano ha estudiado eso en el lenguaje original griego, y ha llegado a la conclusión fantástica, maravillosa, que la forma en la que habían sido puestas las vendas y el sudario, daba la forma griega de explicar eso, nos hace pensar que el cuerpo de Cristo, por una fuerza infinita, un lámpago de luz, había sido como aspirado, como salido de ahí, dejándolas allí. Casi, no digo frutuantes, pero casi allí, ¿no? Tráquete. Un poquito como la última escena de la pasión de Gibson, de Mel Gibson, ¿no? Habéis visto. Eso, las vendas allí, de una forma que cuando Juan entra, se asombra, se asoma, perdón, en la tumba ve estas vendas puestas allí, y ve, empieza a creer, dice el original griego. Empezó un camino de fe. La alegría coincide con eso, coincide con esta experiencia. En los pastores han empezado, con los pastores ya empieza todo, contigo, conmigo, las catequisis, y la Navidad que hemos celebrado, y luego enseguida Esteban, la muerte, es la nuestra vida. O sea, estamos allí, buscamos un selfie que no podemos tener, que no nos da la vida verdadera. Es una foto, es una imagen, ¿verdad? De la Navidad, del gozo que hemos pasado. No, no, en la iglesia esto no. Eso es un camino, es empezar un camino. Y cuando hemos escuchado las catequesis, ha sido como los pastores que han escuchado a los ángeles. Y han ido, hemos ido, hemos ido a la comunidad, y hemos visto a María, a José, la iglesia que nos ha acogido, y nos ha presentado a Cristo, nos ha partorido a Cristo, nos ha dado a la luz a Cristo. Pero eso no es solamente una cosa que ve. Dios se ha hecho carne de verdad en tu vida. ¿Para qué? Para que tu carne haga la experiencia de Cristo. Cristo resucitado, un cuerpo nuevo, un cuerpo capaz de pasar a través de las puertas, pero que puede comer, o sea, algo que no se puede describir, que las palabras quedan cortas. Lo mismo, que las palabras quedan cortas para decir, ¿qué cosa? La iglesia te anuncia, como hoy te anuncia, como todos los días te anuncia, que tú vas a resucitar, que tú vas a vivir una vida nueva, que en ti va a nacer Cristo, y Cristo resucitado. Cristo que vence la muerte dentro de ti, la vence, la vence, la vence. ¿Pero cómo? No sabemos. No te puedo explicar. Nadie te puede explicar, ningún catequista te puede decir, ¿cómo tú vas a amar? ¿Cómo tú vas a amar este hombre concreto que es tu marido? Así como es, tu hijo, tu padre, tu mujer. ¿Cómo tú vas a entrar en la enfermedad, en la soledad, en la viejez? ¿Cómo tú vas a vivir la misión? ¿Cómo tú vas a vivir el presbiterado? Día tras día, nadie te lo puede explicar, pero lo vas a vivir desde como resucitado. Saliendo de esta vendidura como Cristo, con Cristo y en Cristo. Dejando las cosas así, pero de una forma nueva. Viviendo una vida nueva, una vida transfigurada, una vida capaz de pasar a través de las puertas de la muerte, pero a la vez comiendo, estando en una comunión con tus hermanos, con tu marido, con tu mujer. ¿Cómo te vas a abrir a la vida? Yo no lo sé. Es pura gracia. Es una intervención divina desde el cielo, como el nacimiento de Cristo, como la encarnación. Pero esto ya para la vida eterna, ya para la vida eterna. Esta carne que se ha encarnado de una forma, este Dios que se ha encarnado de una forma tan especial, para sus ciudades de una forma más especial aún. Lo mismo que va contigo. Tú que has empezado el camino de una forma misteriosa, por gracia de Dios, creyendo a una palabra loca, que tú vas a ser un santo, que tú vas a dar la vida, que tú serás martes, que tú serás el siervo de Jehová. Bueno, eso se va a cumplir en tu vida. En tu vida, tú vas a salir, a salir de allí, no porque la situación cambia, sino porque tú vas a recibir el Espíritu que te va a salir, así, afuera de la esclavitud, de estas vendas. Por eso María, solo María puede ponerte estas vendas, de esta forma, lo que son los sacramentos, lo que es la palabra, la iglesia. Luego todo lo hace Cristo, el Espíritu, que viene con las manos de los sacramentos, con las palabras de la iglesia, con la predicación. Este Espíritu te hace salir, va a cumplir en ti, como lo ha cumplido en Cristo. Este misterio grandísimo, maravilloso, que es vivir la vida nueva, vivir la vida de resucitado ya aquí en la tierra, esperando el día de la Navidad en el cielo. El día es Natalis, el día en que moriremos y entremos para estar siempre con Cristo, como Carmen, en esta luz, que ya podemos empezar a vivir, esta transfiguración, esta vida dentro de una luz nueva. Pero no son cosas así, ¿cómo decir?, místicas. No, es algo que se debe ahora. Perdonar a tu marido, vivir en la castidad, entrar en la soledad, el cáncer, el estudio, el noviazgo casto, todo, 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 de una forma que solamente Cristo puede cumplir en ti. Días tras días de una forma nueva, una forma absolutamente nueva, totalmente misteriosa, porque viene del cielo, porque es obra de la gracia del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que es lo de la muerte. ¿Qué tienes que hacer? Correr con Pedro, con tus catequistas, correr con la iglesia, escuchar y vivir como el carisma que es Juan. O sea, seguir el camino, seguir apoyándote en la confirma de la palabra, en la confirma de la iglesia, obedeciendo a los catequistas, obedeciendo a quien te guía, a quien te consulte. Esperar que llegue siempre Cristo a través de sus pastores y entrar y asomarte dentro de tu tumba, como los pastores han ido a la gruta, a Berlén, así tú, ir tú dentro de tu vida. O sea, estar allí y entrar, correr para entrar en la historia, correr con la iglesia para entrar en la historia, entrar en la tumba que te está, que parece que te esté, como decir, tragando, que te esté matando, para ver que estas vendas, sin embargo, son el signo de la victoria de Cristo, en tu vida, allí donde tú estás hoy, en esta situación imposible. Esto es el cumplimiento de la vida. Esto es lo que la iglesia hoy nos anuncia en su sabiduría a través de Juan, el discípulo amado. Entonces, también nos lo reclinamos, ponemos nuestra cabeza, nuestra razón, con todos los sufrimientos, las angustias, en el pecho de Cristo. En el pecho de Cristo, en el corazón de Cristo, que es la iglesia, que es la comunión. Ánimo, hermanos, que Dios es fiel y cumple todo eso.